Para empezar a cantar con todo mi corazón Voy a final gritarla para recordar tu amor Cantándote en tu ventana, cantándote en tu balcón Te he venido a saludar con beso a mil de canciones Cantando quiero olvidar la pena de tus traiciones No me somente a querer, fuiste sin gracia en amor Me voy cantando de al cielo Me voy pidiendo de adiós que me lleve tu recuerdo Tú naciste para mí y yo olvidarte no puedo Ya me voy a retirar, dulzamente no te olvido De querer más y más, aunque me sienta perdido Por tu gran corazón, de olvidarlo no es perdido Me voy cantando de al cielo Me voy pidiendo de adiós que me lleve tu recuerdo Tú naciste para mí y yo olvidarte no puedo No, 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 no